Ojo por aquí, que la ulti que les va a caer puede ser bonita, vale, los dos son inmóviles, a ver a quien pillo, a por ser nada No, no, a por afelos, a por afelios, pum, y pum, y no te mueves Y ya me da igual que tengas el flash y que tengas el heal, no sé si los tenía, pero vamos, no se mueve de ahí Ya veis el escudo del estera, que para ser first item es un escudo bastante interesante, o sea, es un escudo bastante intenso Hola que tal a todos y a todas, bienvenidos a una partida con Xion en la top lane, eh, contra Mordekaiser en diamante 1 Me voy a quedar por aquí, no creo que venga nadie, pero, ojo, por hablar, pues, pues es gratis, ya, ya, ya puedes gastar el flash que no Vale, y me llevo el kill encima, jeje, se la tendría que haber dejado a Kindred, pero da igual, Kindred pilla la marca de todas formas Mira, no me esperaba que uniese nadie y ha venido alguien, maravillosísimo, eh, 100% agradecido Pues nada, me voy a pillar, de hecho, igual me pillo daño, eh, me voy a pillar daño, voy contra Mordekaiser, Mordekaiser se le puede abusar en early, early, early Y eso está bastante guay si empezamos hasta que daño desde primeras Aprovecho para decir que, eh, de momento se pasa de diamante 1 a grandmaster, ¿vale chicos? No existe master de momento porque no hay suficiente gente en, en grandmaster como para que se llenen los 300 cupos Y se pase a, a master, entonces la gente que me dice, xin xin boludo, ¿qué haces que no estás en grandmaster? Dale master aunque sea, pues, eh, esa gente que sepa que pasó de diamante 1 a grandmaster Y sí, tengo ganas ya de llegar a grandmaster, pero me está costando un poco más en el principio de season No llevo ni 100 partidas, relájense todos Y, bueno, este Mordekaiser, ¡pa! más que se va a relajar Vale, con Sion podemos hacer esto y luego irnos para atrás Porque, pues, básicamente no le vamos a hacer más O sea, a partir de ahí solo son autoataques y él, pues, nos va a ganar con el DPS Pero, si le vamos pokeando poquito a poco Eh, y sobre todo con la espada larga que me he pillado gratis Pues estaría bastante bien Yo, obviamente, la runa del aumento glacial con Sion porque voy contra un melee No me, no uso nunca las garras del inmortal Yo con Sion lo que uso siempre es la runa del aumento glacial Y la runa del cometa, ¿vale? El cometa para cuando voy contra rangos o contra gente débil a la que quiero abusar A base de, pues, golpearles mucho en línea e incluso matarles Y el aumento glacial cuando voy contra enemigos donde quiero ser, pues, más pasivo Eso no quita que a pesar de que quiera ser más pasivo contra Mordekaiser Y quiera tener más CC Y así me sea más fácil incluso setear un gankeo y todo eso Eso no quita que le pueda ir pokeando Incluso le pueda matar uno contra uno Simplemente son, pues, diferentes ¡Epa! Estilos de juego, por así decirlo, ¿vale, chicos? Entonces, por eso llevo la runa de aumento glacial Que a veces me lo pre... Joder, eso me ha dado bien dado A veces... ¡Ay! ¡El gor... ¡Ah! A veces me lo pregunto ¡Ah! Y pues eso, os respondo Vale, el matchup contra Mordekaiser de Sion Pues es esto Pokearle todo lo que se pueda en early Porque luego nos va a ganar 100% Cosa importante contra Mordekaiser Ya lo habéis visto en el vídeo de Ornn Que a Mordekaiser con los imparables Se le puede counterear la ulti Con Ornn es relativamente más fácil Porque lo tienes en la W Pero con Sion también se puede Con la ulti de Sion Si eres rápido Al igual que eres con la W de Ornn Vale, no pasa nada Creo que es algo bien parado de ahí El Yalvan está por las junglas Están gankeando a Ziggs Bueno, pues eso Que si eres lo suficientemente hábil y rápido Con Sion, al igual que lo eres con Ornn A la que ves que Mordekaiser No le di Que Mordekaiser gasta el... Nah, este se va a pirar Se va a pirar, ¿no? El Yalvan, en principio Sí, salta ahí Vale A la que ves que el Mordekaiser Le levanta el brazo para tirarte la ulti Tú tiras la tuya Y bueno, no solo le pegarás con tu ulti Sino que además le countereas el reino de la muerte Vale, vamos a ver si podemos hacer eso en esta partida Igual no hace falta O igual no tenemos la ulti Justo cuando nos tiran la suya O sea, es todo... es bastante más complicado que con Ornn Por el tema de que obviamente... Toma, te rentizo Vale, bonita, ¿eh? Pues eso, por el tema de que obviamente La W de Ornn la tenemos cada... Entre 9 y 6 segundos Y la ulti de Mordekaiser... de Sion Pues... eh... la tiramos cada... 110... 60 segundos O sea que... pues eso Vale, eh... sería muy fácil ahora mismo que me gankeara a la señorita La señorita Kindred Me gustaría de hecho bastante que me gankease De hecho, ese va a hacer el gordote No, lo cede, ¿eh? Buah, pero si le ralentizo como mínimo le sacamos el flash A ver si le ralentizo Vale Pues flash, el flash garantizado Mínimo flash Ralentizado yo... Bah, ahí está muerto además Mátalo Hostia, que lo mata con el lobo, joder Yo ahí tanqueando la torre para nada Pensaba que no lo mataba la... la Kindred Y estaba tanqueando la torre para que se lanzase Pero bueno, ni falta que ha hecho Vale, le hemos sacado flash y además le hemos matado Y mejor imposible De hecho, me va a llevar la placa Y me piro Escudito Ahí está Y me voy Me voy muy alegremente Mira, este Mordekaiser lo he jugado como yo Con la runa esta que cuando gasta summon Este da más velocidad de movimiento El Nimbus Cloak Y... vale En principio vamos bastante bien Me voy a hacer el Sterak de primer ítem Normalmente no me haría el Sterak de primer ítem Con estas runas Porque ya digo, son unas runas más de utilidad Más de CC Más pasivas, por así decirlo Bueno, no meto Glacial y tal Me haría la Gloria Justiciera de normal Ojo, vale Bastante bien ahí en medio El Blitzkern rotando Ok Pues eso, me haría las runas de... O sea, las runas Me haría la Gloria Justiciera con estas runas Pero... como voy contra una P Que es Mordekaiser Y la Gloria Justiciera Me da armadura Aunque sea solo 30 Eh... y además Quiero ir agresivo Pues me voy a hacer el Sterak de primer ítem Sion Que es el único champion De este videojuego Al que le renta hacerse el Sterak de primer ítem ¿Por qué? Porque es el único champion Que... Aplicando su... Daño... O me voy con el escudo Vale, no Se me va con el minion Que lástima Se lo quería reventar en la cara Como... Esta Q Vale, estoy destrozando Pues eso Que Sion es el único champion Que siendo AD y escalando Pues relativamente bien en AD Aparte de eso Puede stackear vida de forma ilimitada Muy sencillo Matando minions Y como el Sterak funciona En base a tu vida adicional No tu vida máxima Sino tu vida adicional Pues está bastante Bastante fino Tener pues ese escudo Ya de unos 500 De escudo Unos... Sí, unos 500 Ya nada más Buildearlo de primer ítem O sea, al minuto Pues 8 Minuto 10 Ya tener eso Ese pedazo de escudo Está bastante Bastante fino Y eso mola un montón Con Sion De hecho es que ya os digo Es el único que se lo puede hacer De primer ítem Y luego va escalando cada vez más De hecho, bueno Yo tengo un vídeo en el canal Donde se ve un escudo De 4000 Un escudo del Sterak De 4000 de escudo Juntando el Sterak Con la vida de Sion Que es brutal Y con... Hostia Vale, me voy a ir Me voy a ir Tranquilamente Tengo la ulti Tengo también el flash No debería tener problemas Si me tira la ulti Mordekaiser Le tiro la mía, eh Nada, me piro Y me tira la ulti Mordekaiser Vale, pringao Pues este tío no sabe Debe ser la primera vez Que he jugado contra un Sion Con Mordekaiser Pues te quedas sin ulti, bro Ahí habéis visto Me tira la ulti Mordekaiser Y mismo principio que con Horn Te vuelves imparable Te vuelves imparable Pues no te afecta la ulti en Mordekaiser Ya está No hay más misterio Así que... Adelante con ello Muchas gracias Mordekaiser Por malgastar tu ulti Y además me salvo Bueno Ya se nota un montón El daño del Esterac Como farmea Minions El cabroncete de Sion Este champion Hace bastante daño Con la Q Si le das Un poquito de AD No hace falta Que te hagas muchísimo AD Con un poquito Con una migaja Con pues eso Lo que te da el Esterac Ya te es suficiente Como para ser Bastante relevante En cuanto daño Tanto la ulti Como la Q Escalan muy bien De hecho existe la variable La variante esta De Sion AD No me gusta nada El Sion AD Porque Pues no eres tanque Y la idea del champion Es ser tanque Porque es un champion Que está diseñado Para ser tanque Por su kit de habilidades Es lento Es lento No tiene escape El sub CC También es lento de aplicar O sea No puedes Permitirte No aguantar Pero Si te puedes hacer un ítem Que te haga aguantar Y además Pues hagas daño Con él Como es el Esterac Adelante De hecho En la página De Uy No le di Y él me dio Pues eso Que en la página De objetos Recomendada De Sion Te recomiendan Un ítem Que Bueno Un momento Le doy aquí Con todito Todo Vale El escudo De Mordekaiser Que está bastante Correcto Vale En la página De ítems De Sion Por defecto No lo recomiendo Pero te recomiendan La cuchilla negra ¿Por qué? Por este mismo motivo Por el tema De que Te da D Y te da Mucha vida Entonces es justo Lo que necesita Sion Sabéis que también Necesita Sion Este gankeo Sobre Mordekaiser Ralentizado Vale Está ralentizado No tiene ulti Nada Ralentizado Le vuelvo a ralentizar Bueno 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 Y llega Rumble También No se lleva Ni asistencia El pobre Rumble Un poco Berkil Eso La verdad Se ha comido El gankeo Enterito Al igual que Yo me comí El de Jarvan Pero bueno Yo tenía herramientas Para escapar Del de Jarvan Y Mordekaiser No me molaría Jugar Mordekaiser En la main Pero soy bastante malo Jugando Mordekaiser Por detrás Por delante Soy Dios Como todos los Mordekaisers Que es que por delante Es muy fácil de jugar Pero por detrás Me cuesta la vida Vale Pues otra plaquita más Con la rula de demolición Que es bastante fácil De secundarias Pues eso Llevo la demolición Y llevo el second one Y diréis ¿Por qué no el overgrowth? El overgrowth es la hostia Con Sion Porque escalas infinito Y todo eso Y el overgrowth Está muy bien Joder macho Que asco de afelios Lo que acabo de ver ahí Le ha atacado Desde su casa Vale Voy a ir igual A la botlane Con la ulti Y eso Que la runa de overgrowth La runa de sobrecrecimiento Está Ojo Ojo que se lía Por ahí abajo Tengo la ulti Tengo la ulti Un momento Dame un momento Vale Voy a ir ya A ver a quien pego Vamos Bueno pues ahí está No sé si ha sido Lo mejor del mundo Pero al menos Me he llevado un kill Que de otra forma No me hubiese llevado Quería salvar a kindred La verdad que kindred Se ha metido demasiado A saco demasiado pronto Y ahora yo tengo Que desandar Todo este camino Hacia la top lane Lo malo de esta ulti Que he tirado hacia abajo Es que no tengo el teleport A mi ya sabéis Que me gusta trasladar La ventaja De todas las otras líneas Es lo que he intentado aquí No lo he logrado mucho Porque ya se habían muerto Todos Pero bueno Me he llevado un kill Que si hubiese salvado De otra forma Lo malo es que El Mordekaiser Se va a llevar dos placas Pero bueno Este Mordekaiser Me lo fundo eh chavales Me lo fundo Bastante Bastante sencillo Uno versus uno Básicamente Pegándole Qs A media O alta potencia Tal que así Y así Y así Y así Vale Pues le quitamos Bastante vida Y ahora Uh cachito más Vale Mitad de la vida afuera Nosotros tenemos pociones Y tenemos rojo Él no tiene nada Y no le voy a seguir Ojo me ha dado ahí No le voy a seguir más Pero le voy a seguir pokeando Ahora que Vale pues esta te la vas Que asco me da eso Eso es un bugazo Eso es un bugazo Del puto lol Y me va a joder bastante La verdad Me jode bastante La experiencia de juego Vale Gasta flash Y yo no hace falta Que gaste flash Tengo galleta Tengo galleta El esquivo No pasa nada Que asco eso chicos Está mal diseñado eso Porque tú cargas la Q Con Sion Te meten el reino de la muerte Y no le das No tiene sentido O sea Pensadlo No tiene sentido No es como si la Q Fuese un proyectil La Q es Es tu mazo Es tu hacha Es tu ¿Sabes? En fin Y está mal diseñado Porque por ejemplo Esta habilidad de Sion La pierdes Pero la W Pero la W de Akali El humo No se pierde Es una tontería eso Ojo Me pilla Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa No No A tomar por culo El Mordekaiser Venga A tu casita Vale Me voy a llevar otra placa Con no No me voy a llevar De momento otra placa Pero me la voy a llevar En breves Con la demolición No creo que me venga El Jarvan Vale Pues eso Que está mal diseñado Porque por ejemplo La Q de Sion Se pierde No tiene sentido Que se pierda Vale Porque eso está Eso es un bug O sea No me podéis justificar Que sea así el diseño De la ulti de Mordekaiser Para con la Q de Sion Y que luego Coja a Akali Y tire su W Fuera del reino De la muerte El Mordekaiser La meta Dentro del reino De la muerte Y aún así Este humo Que ha tirado fuera Ese humo Que ha tirado fuera Está dentro del reino De la muerte No tiene sentido O sea ¿Por qué funciona así? No tiene No hay O sea Es un bug Y va a seguir así Estando bugged Hasta que Yo que sé Hasta que Rayo Le dé por arreglarlo Cuando lo vea En competitivo Que va a ser Prácticamente nunca Porque no se ve Sion en competitivo Porque está un poquito En la mierda Y para eso Ya tenemos a Orn Que Orn Si que se está viendo En competitivo Ojo por aquí Que la ulti Que les va a caer Puede ser bonita Vale Los dos son inmóviles A ver a quien pillo A por si en nada No no A por afelos a por afelios Pum Y Pum Y no te mueves Y ya me da igual Que tengas el flash Y que tengas el heal No sé si los tenía Pero vamos No se mueve de ahí Ya veis el escudo del estera Que para ser first item Es un escudo bastante interesante O sea es un escudo bastante intenso Para ser el primer item Del juego Para no tener apenas Vida adicional Porque básicamente La vida adicional Que tengo es El propio estera Y la pasiva De Sion Pero ya aún así Es bastante Bastante considerable Y bueno Eso solo va a ir a más Una vez Bueno ahí hay un ping war Si lo quieres quitar Yo no voy a perder el tiempo Que tengo que ir a top lane No quiero gastar el teleport La verdad Ya no hay placas Ojo el rumble Que se mata al Jarvan Lo mata Lo mata Lo mata Y encima Bueno esto es una paliza ¿No? Hola 4-0-2 El equipo va a 15-6 Vale bastante bien La golden Que es la que iba mal Pues ya no debería ir mal Porque le acabo de dar La primera torre Y dos kills Y ya estaría Vamos Algunos Bueno algunos Me soléis preguntar Sobre todo en directo Cuando juego a Sion Que últimamente No estoy jugando bastante a Sion Cuando Ojo Se ha matado el mordekaiser A A kindred Pero luego rumble Le ha vengado Vale Que cuando se pique a Sion En que matchups Porque es un campeón Digamos situacional Vale Yo piqueo a Sion Contra dos tipos De enemigos Contra Rangos Me podría piquear a Kled O me puedo piquear a Sion Son mis dos champions Contra rangos Contra rangos Con la runa de cometa Pues por ejemplo Contra un Rise Contra un Gunplan Que a pesar de no ser rango Vaya hostia La caída de Miss Fortune Una a la Senna Que a pesar de no ser rango Pues actúa como tal Contra rumble Que también más de lo mismo Contra Pues contra gente rango Contra ¡Pum! A tomar por el culo Y te matamos Y te matamos Y te mato ¡Hala! Le he cortado en el salto Tío Pobrecillo Pobre Jarvan Llevo la corona De su padre En la mandíbula Bueno con esta skin No Pero encima de eso Voy y le mato Pues eso Contra rangos Como ya he dicho Contra Queen Contra Yo que sé Contra Vladimir Bueno Vladimir no me mola Contra Swain Contra ese tipo de peñita O Que podría perfectamente Jugar a Kled Contra esos O Contra campeones Inmóviles Como puede ser Mordekaiser También O sea Como campeones Que a los que Si les metes la E Les va a caer La ulti Y les va a caer La Q Gratis ¿Vale? Mordekaiser es uno de ellos Y sobre todo Sobre todo Sobre todo No me piquearía A Sion Si el equipo enemigo Está plagado De saltos ¿Vale? Creo que la Felios Esta FK Creo que esta FK Creo que se ha ragequiteado Hace mucho que no aparece Me parece que esta FK ¿Eh? Ojo Si esta FK Pues Pues ya estaría La partida hecha ¿No? O sea En fin Podemos coger el Heraldo Ir a medio Y acabar O sea No sé Creo que esta FK Y la escena está Está por ahí un poco perdida Vale Pues eso No me piquearía nunca Sion Contra unos enemigos Que estén plagados de saltos Por ejemplo Un Un Gragas Un Akali Un Akali Un Yasuo Medio Un Nethreal Bodlein Un Rack and Support Pues contra eso No me piquearía nunca Sion A ver si le pego Si le pego Le tiro la ulti Le tiro la ulti Y ya estarías Muerto Bueno No Y el Blitzkan Gastando el flash Let's go Bueno Creo que está Feliz FK O sea que esto va a ser Bastante rápido Y En esos casos Me pique Sion Sobre todo cuando hay Campeones inmóviles Cuando hay campeones inmóviles Es pues Lo mejor que le puedes dar a Sion Porque le puedes calzar la ulti Porque puedes tirar muy bien las Qs Por ese tipo de motivos Pues va muy bien Sion Contra la inmovilización Vale Esto se está yendo un poquito de madre La Feliz No está FK Acaba de salir de base Y el Heraldo se acaba de morir Sin pegarle el cabezazo Ojo la Feliz Pero que asco Que quise eso Que te tira cuchillas Desde su casa A Feliz se muere Senna Va a matar a Miss Fortune Pero la voy a matar yo Ala Pues la mata a Kindred Perfecto Se nos está complicando un poco esto Pensaba que íbamos a acabar ya Pero Bueno te vas a morir Por gilipollas Y eso Que se nos está complicando esto Ha sido un 3x3 Y han pillado bastantes shutdowns Han pillado muchas shutdowns Los enemigos Pio a Mordekaiser Y será una shutdown bastante jugosa Y me voy a hacer La gloria justiciera Cuando llegue a base Porque así Tengo mejor engage Contra los enemigos Como vamos muy por delante Si les hago un engage Con aumento glacial Bueno es que Una cosita que no os he dicho Bueno que no que se presupone Cuando hay campeones De poca movilidad Como los que he mencionado Si tú les metes La gloria justiciera Y vas con la runa De aumento glacial Les ralentizas Una auténtica Absurdez Brutal Y eso te permite Meter la Q A máxima potencia Siempre A no ser que Te metan CC Pero fijaos que Ni Aphelios Ni Senna Me pueden cortar Bueno espérate un momento Voy a tirar la ulti Si me tira la suya Nada la voy a tirar sin más La voy a tirar sin más Nada la tiro sin más Es que quería Esperar A que Mordekaiser Me tirase su ulti Para tirarle yo la mía Y que se quedase sin ella Pero bueno No la iba a tirar O no la tenía O yo que sé O aprendió la lección Y no lo va a hacer Voy a vender la La poción esta Vale Y bueno No le he contoreado la ulti Pero me escapo igualmente Tampoco tengo mucho cooldown Con la ulti Ya tengo 27% de CDR Ahora mismo que me acabo de pillar La gloria justiciera Y la galleta me la voy a guardar Porque prefiero vender antes Las pociones que la galleta Porque la galleta La galleta te cura un montón Vale Te cura un montón Porque va en porcentaje De tu vida De la vida que te falte Vale Pues eso Me hago la gloria justiciera Porque fijaos que Nadie me puede cortar la Q Salvo la E de Mordekaiser O la bandera de Jarvan O la W de Ziggs Las tres habilidades estas Tardan en castearse Buah Madre mía Si es que da igual Ya está el Blitzkart en modo Dios Las tres habilidades estas Tardan en castearse La W de Ziggs igual no tanto Pero Realmente Las tres cosas que tienen Para cortarme la Q Son lentas No son de acción rápida Vale No es como yo que sé Una E de Gragas O algo así No, no, no Tardan bastante Y eso pues Si les metes la gloria justiciera Te da tiempo Aunque sea A cargar la Q A media potencia Vale Y si no está Ninguna de estas habilidades enemigas Que además Repito Son lentas Y por tanto Al ser lentas Se ven venir Y tú puedes decidir Cuando tirar la Q Pues si ves Que no te la van a cortar La cargas A máxima Potencia Bueno Aquí me he quedado solo A ver Viene Kindred A ver que podemos hacer Le ralentizo a Jarvan A ver si se carga tal Me voy con la ulti Me voy con la ulti sin problema Hostia la piedra esta Tú Bueno voy a gastar flash No, 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 no La puta piedra esta Tú La piedra esa Del demonio Joder Como le fastidia A Sion El tema De la La grieta De montaña Bueno me acordaba Tú de la piedra Esa O sea me He tirado la ulti Diciendo Bueno me voy por aquí Sin problema Y me he comido Un pedrolo Bastante curioso Bueno Podemos ir al varón Y acabar esta partida Antes de que se complique Más de lo necesario Están bastante tilteados Los enemigos Les hemos avasallado Yo he destrozado la top lane Rum la he destrozado el medio Y bueno Luego hemos destrozado Todos juntos La bot lane Que era lo que fallaba Y nada Nos hacemos el varón Yo creo ya Vale Me gustaría hacerme la one mode Último item No Oye pero Ojo Madre mía Está sembrado Está sembrado El blitzkamp Pues nada Decía yo Que no se resetease El nasor Pero vale Blitzkamp Ok Kruk Veo que lo tienes Todo bajo control No sé que hacía La cena Tan pegado al muro También te digo Pero bueno Varón Relativamente gratis Nos lo puede intentar Robar Jarvan Digamos que esa es Su única condición De victoria Que Jarvan Nos lo robe El puto Mordekaiser Le metió Está aquí Gente 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 El Mordekaiser El Mordekaiser Le ha hecho El reino de la muerte A Kindred Y no ha podido tirar El smite Y no lo ha robado Jarvan Pues nada Nasor para ellos Pequeño comeback Para los enemigos En fin Se han muerto dos Pero también se ha muerto Kindred Mira fíjate que Que la ulti de Kindred Está en cooldown Pero a mi me sale El piloto de que la tiene disponible Debe ser porque La tiró en el reino de la muerte Ojo que está ahí en el fix Vale me tiro Están Vale son dos La felix está abajo La pillo No la pillo Pero le hago hasta el flash Vale está muerta Gloria justiciera Pum 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 Lo que he dicho No puede hacer nada Sena No puede cortarme la Q Le metes la gloria justiciera Y ya estaría O sea no No puede hacer nada No puede hacer nada Sena No puede hacer nada Por eso es tan bueno Sion Contra este tipo de champions Que son inmóviles Y además Pues no tienen cc Igual se me tiran aquí Si se me van a tirar Vale tengo el cronometro A ver si Miss Fortune Eso es la ulti de Miss Fortune Se va a escapar el otro Nada me piro No me piro Tranquilamente Tengo la Tengo la pasiva De la estera Que está muy muy bien Y ahora me voy a hacerla Bueno no me da para la warmo Pero vamos La idea sería hacerse la warmo También tenía la galleta Ahí la verdad Que igual he baiteado Un poquito de más La idea era eso Que Miss Fortune Hiciese lo que ha hecho Me voy a vender la galleta Al final Porque no la voy a usar Porque prefiero tener Un escudo Bueno un escudo Un cinturón del gigante Antes que la galleta Pero bueno Que no era mala idea La galleta Tenerla de último consumible Porque la galleta Es el único consumible Del juego Que escala Los demás consumibles No escalan Los demás consumibles Están ahí Y ya lo quedan Y no dan más Vale tengo la ulti otra vez Así que se la va a comer Senna ¡Pum! Vale le he dado el refilón ¡Pum! Y ¡Joder! Se va a escapar Tengo la gloria Tengo la gloria del nada Tengo la gloria No te vas a ir No, 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 no No te vas a ir No te vas a ir No te vas a ir ¡Twing! Y ¡Pum! Pobrecilla No puedo hacer nada Y además tenemos ahora El último dragón De los elementales Y con ello Pues Que va a tocar Eso es El escudo La pasiva de Malphite Soy un Sion con la pasiva de Malphite Let's go Vamos a Vamos a acabar ya Vamos a acabar ya Porque esto ha durado bastante más De lo que estaba convenido Hay que decir que el tema del robo del Nashor Nos ha fastidiado Bastante Pero bueno No pasa nada Vamos 6-0-9 Poquito se habla de mi score Es que es la hostia Sion contra este tipo de champions O gastan el flash Bueno y el escudo este que tengo También muy divertido Sion contra este tipo de champions Que no tienen flash O sea que solo tienen el flash para huir Me voy a morir aquí Voy a morirme Voy a morir Voy a morir Me va a matar el Me va a matar el Mordekaiser Por favor chicos ¿Podemos acabar ya? Pregunta seria O sea ¿Por qué nos está costando tanto? ¡Aaah! En fin Que si encontré este tipo de Pfff Vaya Pedro lo ha tirado a Miss Fortune En contra este tipo de champions Que solo tienen el flash Como vía de escape Pues es que es eso O gastan el flash O les metes el PC Y se mueren Está bastante divertido La Felios Es un campeón muy interactivo Porque vaya pedazo O sea La Felios está broken Gente Pone una torreta Y la torreta esa Hace más daño Que el propio champion No tiene sentido O sea Yo os lo juro Que hay veces Que me ha matado la torreta O sea Solo la torreta Pone la Felios La puta torre Y sin él pegarte Ni un solo autoataque Te mata la torre O sea Es como Ya le gustaría Heimerdinger Tener esas torretas Es increíble No sé Flipas con ese champion Vale Me voy a hacer los lobos Y con los lobos Me voy a hacer la warmo Que es lo último que me falta Me he muerto Y justo ya he hablado Es que soy un gaffe Justo hablo De lo bien que me va la score Ala Para que se me vaya la mierda Adiós score perfecta Nada Me hago los Los bichitos estos Y por favor Vamos todos juntos Bueno Venga Vale Venga Vamos a hacer caso al rumble Vamos a ir arriba A querer ir yo a medio Pero la verdad Que se está complicando bastante la cosa Y me da un poco de miedo Que la caguemos otra vez O sea Que vamos todos a top Que es lo que habría que hacer A nivel de macrogain Ya hemos tirado dos inhibidores Nos queda el de top lane Y las torres esas de top lane Están gratis Vale El siguiente item Que no creo que llegue a él Sería la gárgola La gárgola ya sabéis Sinergia máxima Con la Con el esterac Se pone un escudo Pues eso El que veis en el vídeo ese Que pone 11.000 de vida Y 4.000 de escudo Que es un vídeo Que se titula así De mi canal Y es Sion con 11.000 de vida Y 4.000 de escudo Es una auténtica Pues No Nadie lo puede matar Y hablando de que nadie lo puede matar Que cojones acaba de pasar Con mi equipo ahí arriba Bueno Han decidido pelear Han decidido pelear En un 3 O en un 4 contra 5 Obviamente eso No sale bien Y bueno Pierden A veces puede salir bien Pero La verdad Que si se puede evitar Pues mejor evitarlo Yo he pingueado Que estaba on my way La gente ha querido pelear Independientemente de ello No ha gastado la ulti ni rambler Ni misfortune Y ahora vamos a tener que esperar A que salgan Para yo que sé Hacernos el Nashor Me da un poco de rabia esto Porque aquí La han cagado ellos Por no sé Porque les apetece Porque aquí no tiene sentido Que se mueran Porque no tiene sentido Que peleen Sin mi Y sin que estén Puseadas las líneas Del medio Y de la botlane Que había nada más Que esperar La paciencia La mayor de las ciencias Quedarse y esperar Bueno Vale Jarvan Yo también te quiero Venga Nos vemos En Disney La paciencia Que a veces Pues Te ganan las partidas Y simplemente Había que esperar A que llegase yo Y a que se pusieran En las líneas Y tuviese que ir Alguien a defender A medio Y a botlane Pero bueno Va a salir el Nashor Seguimos teniendo Los dos inhibidores tirados Si nos lo roba Jarvan Otra vez Yo me Me quiero Me quiero Poner a llorar A ver si lo podemos matar Ojo Buenísima del Blitzcrank Vale Lo matamos Lo matamos Por favor Lo matamos Vale Vale Menos mal Que el rumble Lo mató con un rampor También tenía la ulti Ojo Tiro por aquí la mía Vale Le pillo Le pillo No Como odio La grieta de montaña Voy a matar A la payasa esta Me da igual Tomar por culo Y tú Bueno no Pero porque tienes flash Que si no también te mataba Que te ralentizo Que permanentemente Ralentizado quedas Bueno me da igual He matado a Xena Haceos el Nashor Por favor Y vamos a acabar La videojugación esta Porque se ha ido Un poquito de madres 7-1-12 Ojito con el score O sea Bueno Ahora moriré Es que yo ¿Para qué hablo? Ahora voy a morir Por hablar Si es que Me lo tengo merecido Bueno En verdad es difícil Que me muera Tengo la pasiva De Malfite Tengo la Warmog Tengo el Sterak Me falta tener la gárgola Ya para tener el kit completo Pero Oh que chulo ese combo En verdad Si lo juntas Tira la cul A Miss Fortune Luego tú tiras la E Al minion Al que ha tirado la cul A Miss Fortune Que guapo estás Amigo Amigo Afelios Mira Pero mira Hace el daño De la torreta Pero ¿Qué es este champion? Que me ha quitado La mitad de la vida Desde Sin verme O sea Ok Vale Siguiente inhibidor tirado Ya serían tres Y tengo la ulti en nada Vale Afelios se acaba de suicidar Eso lo aprecio yo mucho Lo aprecio yo mucho Porque la verdad Que quiero acabar esta partida Vale El Mordekaiser Que se va al reino de las jodas Pero a la que salga Del reino de las jodas Le va a caer Tremenda golpiza ¡Pum! A tomar por culo Y Esta ulti ya Para quien la quiera Para quien la quiera Sena Uy Sena Uy No Bueno es igual Me da igual Acabamos la partida Tengo la demolición Se acaba el game Bastante bonita la partida Muchísimas gracias a todos Por haber llegado Hasta el final Suscribíos para más Y nos vemos En la siguiente Adiós I feel Alive 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 Alive